Música Aquí estamos con Iraya, entrenador del Atleti UP. Bueno, venía un partido muy difícil, un rival muy difícil, otro filial, con un trato, sobre todo se ha visto en esa primera parte, que queréis controlar el balón, sobre todo encima con las dos derrotas que venía el equipo. Anasí habéis hecho muy buena primera parte y una segunda parte que habéis arrancado que era imposible pararos en el campo. Sí, es verdad que necesitábamos un partido de estos, porque los últimos dos sí que ha habido un juego más trabado y demás, que también nos ha venido bien para aprender. Pero bien, he visto al equipo bien en muchas fases del partido. En otras, luego ya a partir del minuto 60, por ejemplo, en la segunda parte hemos bajado bastante el ritmo. Y bueno, ahí hemos estado más flojas, pero bueno, el resultado es muy bueno. Contra un rival que le gusta tener el balón. Y nada, la verdad es que los enfrentamientos entre rivales siempre son bonitos de ver. Comienza esta segunda vuelta hoy, hoy era la primera jornada de esta segunda vuelta, el balance del equipo hasta hoy eran 30 puntos, solo el Barça y por esos dos últimos pinchazos os ha podido adelantar en la clasificación. Al final, un filial que lo que trata es de formar jugadoras para el primer equipo, no puede decir que esté formando solo, sino que está compitiendo y muy bien. Sí, es verdad que quizá no esperábamos estar tan arriba en la clasificación, pero bueno, vista la primera vuelta, al final yo siempre digo que el fútbol pone a cada uno donde merece. Ya veremos a ver cómo afrontamos esta segunda vuelta, pero es verdad que independientemente de los resultados, al final nuestro objetivo principal es formar jugadoras. Tenemos ya el otro día en Samamés jugaron tres jugadoras con ficha ADB de inicio contra el Barça en Samamés, ahora pues tenemos un par de jugadoras también que van todas las semanas a entrenar con el primer equipo y para mí esa es la mayor noticia. Luego a partir de ahí pues espero que podamos estar en la parte alta de la clasificación, pero es verdad que el objetivo prioritario es formar y hoy por ejemplo hemos acabado a una central de 15 años de inicio, hemos acabado con otra central de 15 años también y eso es importante. Cuando se habla de filial la palabra que viene por así decirla asimilada es eso de formar, pero lo que hemos podido apreciar hoy del Atleti Femenino B es que aparte de formar saben ya jugar muy bien porque han jugado sobre todo los minutos claves que es antes del descanso y después del descanso, que es cuando os habéis adelantado y habéis sentenciado el partido. Sí, yo creo que el gol psicológico digamos que hemos metido en la primera parte es así importante, también con una jugadora Nerea Nevado Lilo que yo creo que le venía bien también hacer una jugada de estas porque tiene características para hacer lo que ha hecho, pero sí que le estaba costando un poco y ha sido importante de cara para ella que ha hecho un muy buen partido y de cara al equipo. Y luego ya en la segunda parte también meter el segundo gol tan pronto pues también es como otro gol psicológico y bueno, a partir de ahí ya te digo que por fases hemos estado mejor, luego al final yo creo que bajando el ritmo un poco en los últimos 30 minutos, pero bueno, me voy contenta a casa. ¿Qué mejor para las jugadoras que sienten el club como sienten estas jugadoras del Atleti B que tener a una entrenadora que ha jugado 400 partidos en primera división con el primer equipo y que es un icono para el Atleti? Bueno, al final siempre, bueno, yo desde que estaba jugando siempre me he ido formando, al final es verdad que soy una persona de la casa, a veces eso viene bien, otras veces quizá te pones una presión excesiva, pero la verdad es que estoy encantada porque cuando estás en un club en el que te sientes respetada, en el que, bueno, te dejan trabajar bien, que ves encima que las jugadoras responden y para mí es una gozada y es un privilegio trabajar en el Atleti y bueno, todo lo que pueda aportar de cara a formar jugadoras pues yo muy contenta. Desde aquí de Madrid tenemos entendido que os cuidan al B como si fuera el primer equipo, pero al final siempre tiende que el primer equipo es lo principal. ¿Cómo se pasan esas semanas, como has dicho por ejemplo la de la semana anterior, cuando ves que durante una semana te quitan a tres jugadoras y no cuentas con ellas para ese fin de semana? Bueno, hay veces que a veces igual el entrenador del primer equipo te pide como por favor, digo, ¿cómo por favor? Si al final estamos para eso, ¿no? Y ya te digo que a ellas les viene muy bien porque al final el ritmo de entrenamiento es diferente en el primer equipo que en el segundo, entonces a ellas ir por lo menos una vez a la semana a entrenar con el primer equipo, yo que a veces estoy viendo los entrenos, pues bueno, es verdad que ellas te lo dicen también que no tiene nada que ver y a ellas de cara a su proceso de formación les viene genial. Luego poder competir, entrenar con ellas y poder competir en la Reto Iberdrola que también con la formación de la nueva liga, yo creo que hemos dado un paso muy importante y para los filiales, pues bueno, está muy bien que estas jugadoras que están cerca del primer equipo pero que todavía no están como para competir con ellas, que tengan el estímulo de, pues bueno, como el partido de hoy o poder jugar contra equipos como el Barça B, Alavés, Osasuna e Ibar Zaragoza, equipos que van a estar peleando por el ascenso a primera división. Y ya la última, ya ha comenzado este 2020, ya es la segunda jornada de este 2020, pero ¿qué le pide ir allá a este 2020, tanto en lo personal como en ámbito del club? Bueno, pues seguir como estamos hasta ahora, que bueno, lo que te digo, estar en un club en el que cuida su estructura femenina y poder trabajar, tener también jugadoras con talento a las que se les puede ir sacando petróleo y pues eso, que nos acompañe la suerte de que las jugadoras no se lesionen, que al final muchas veces tienes que tener también para llegar un pelín de suerte con ese tema y nada, por lo demás, pues seguir como hasta ahora. Muchísimas gracias y muchísima suerte.